Bueno, como Bomberos Unidos, en este sector hemos desplazado nuestros medios y fuerzas para verificar las condiciones de seguridad en este sector de la Nicali para que las familias nicaragüenses puedan venir a comprar la pólvora sin ningún problema porque los bomberos vamos a estar brindando esa seguridad a nuestro pueblo. Bueno, en este sector tenemos nueve tramos de venta de pólvora, más de 40 trabajadores que ya previamente fueron capacitados por los bomberos unidos en la Academia de Bomberos y supervisamos todos los días que el sistema eléctrico no esté modificado, que los sistemas de protección contra incendios como los extintores portátiles estén en buen estado para que ante una situación de emergencia podamos atender un vehículo que pueda ocurrir en algún cortocircuito podamos atenderlo con estos extintores. De manera que los barriles deben estar llenos de agua para que podamos atender una situación de emergencia. Bueno, a la familia nicaragüense, de verdad, cuidar mucho a los niños. Tenemos que tener el cuido con un adulto para que evitemos de que los niños se vayan a quemar. Con estos dos pirotécnicos sabemos de que es una tradición de nuestro pueblo todos los años, pero hay que cuidar a los niños, no hay que evitar poner pólvora debajo de los colchones, por ejemplo, almacenar pólvora en la vivienda. Esto puede ocasionar una situación de peligro, de manera que debemos de estar al cuido de los niños, evitar que personas en estado de debilidad vayan a hacer uso de los huevos pirotécnicos. Debemos de estar sobrios para que no tengamos ningún incidente. Bueno, la verdad de las cosas es que siempre, verdad, la pólvora siempre ha sido garantizada por el cuerpo bombero, verdad, que nos da la seguridad, la Policía Nacional, la DAEN Central, MinSA, y eso nos llena de satisfacción para que el pueblo de Nicaragua sepa de que la pólvora siempre está protegida con las autoridades superiores. Y también quiero manifestarles de que la pólvora, tierra prometida, que estábamos ante los jugados, verdad, viejos, ahora estamos aquí detrás de la Nicalí en el Parque San Ignacio. En realidad es necesario, porque ya años anteriores se han dado accidentes, por ejemplo, el año pasado en Tizcapo hubo un incendio, entonces lo considero necesario y, pues, beneficioso para nosotros, porque cualquier problema, por ejemplo, problemas con los extinguidores, que uno por lo general no está tan familiarizado, pero los bomberos saben, manejan el control, nos piden las medidas de seguridad, tener el agua, tener este producto acomodado, por ejemplo, no tenemos conexiones para cargadores, solamente las luces, porque en cualquier momento un cargador falla, una chispa y ya, vuela todo sin incendio, entonces me parece muy bien, igual se mantiene el orden si uno acata las orientaciones y todo, entonces no tendremos problema y tendremos una temporada de pólvora más que exitosa.